Los Top 5 son presentados por Cecinas Yanquihue, 100 años siendo tu sabor premium. Ahí estamos, vamos a la jugada número 5. Casi sin tomarla el triple sobre la chincharra de John Lloyd, la figura del partido en el clásico. Ahí quedando y mira, cayendo, se puso, creando, casi sin ángulo y la pelota cae cuando ya el tiempo había marcado los 24 segundos. Vamos a la 4. Tenemos este doble tapón de Carabalí que hizo 9 en este compromiso. Lo que hicimos, la tremenda actuación en la defensa que tuvo Brian Carabalí, nuestro entrevistado, que coloca el récord de la liga, 9 tapones, impresionante lo que hizo Carabalí en defensa en ese partido. Vamos a la 3. La recuperación de balón en las ánimas español de Osorno y de costa a costa prácticamente con esta bandeja. Qué buena. Sí, costa a costa, fíjate cómo se saca la última marca, ¿no? Hace un pozo, de mano izquierda hacia mano derecha y boom. Qué bueno. Vamos a la 2. La número 2. Este movimiento de pelota, completamente solo en la pintura de Alí. Lleva algunas semanas ya con el equipo de Osorno. Qué tradición, mire ahí el pase de Muñoz, la Uler que la mete adentro. ¡Uy! La boicada de Alí. Tremenda, grandiosa la jugada, ¿no? Vamos a la vea de oro, amigos, a la 1, a ver qué nos muestra. Aquí está Castro Alcú. Otra vez para el Alíup de Carabalí, que la entierra. Está el espigado jugador del León de Castro. Fue hermosa esta jugada. Tremenda Alíup de Carabalí. Los Top 5 fueron presentados por Cezines Yanquihue. 100 años siendo tu sabor premium. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!